Música Hablé con Alejandra el otro día, estaba muy movilizada Son momentos muy movilizantes para ella De hecho ahora el tema de la serie que se sintió no representada y engañada Influyó un poco en la decisión de separarse estos problemas que tenían también Bueno, con su expareja o no tuvo nada que ver Y sí, tuvo un montón que ver Tuvo un montón que ver Creo que había una intención muy grande Música 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 Influyó un poco en la decisión de separarse estos problemas que tenían también Bueno, con su expareja o no tuvo nada que ver Y sí, tuvo un montón que ver Tuvo un montón que ver Creo que había una intención muy grande Música 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 Y eso es el regreso de los muertos vivos Hablé con Alejandra el otro día, estaba muy movilizada Son momentos muy, muy movilizantes para ella De hecho ahora el tema de la serie que se sintió no representada y engañada Música Música Aquí estamos, pre-viernes Se vino el frío, se vino el frío, ¿te gusta el frío? Ahí lo tenés, para vos, todito Todito un programa estupendo para no perdérselo De socios del espectáculo tercera temporada Primer programa de espectáculos del día de la televisión argentina Junto a ellos Dos hombres buenos que vuelven a la calle corriente Abrían para allá, Rodrigo Luzi Arriba los socios del espectáculo Atención Luzi, paliar, paliar en el sí Tone a las socias, el sociotube Chururururú Chururururú Churururú 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 Hola chicos Chururururú Churururú Churururú Buen día, buen día, buen día para todos No te muevas de ahí Porque tenemos el gran quilombo del día Flor Viña Destruyó a Sabrina Roja Así nomás Tenemos el gran quilombo del día Quería saber por qué esa pareja chivina Que hacían Viña y Luciano Castro se separaron Según Flor Viña, no nosotros Rodrigo La culpable es Sabrina Roja Así que vas a enterar de todos los detalles Hoy en Socios del Epecial ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¡Buenos días! Hola chiquitas, chiquitos ¿Estás contento que hacen fresco hoy, no? Que está la acertada Chicos, ahora es nuestro turno Hoy están contentos El tío invierno empieza a reinar lentamente Ahora sí, nos toca a nosotros Todos pálidos, todos blancos Qué lindo, qué lindo Más acá más soladas Si vos sos así, sos morochona linda Sos potente Bueno, acá ni vengan Bueno, acá en un escalón lo habíamos contado Y Paula había dado la data Acerca de que Flor Viña estaba convencida Que se había separado Porque nunca dejó de meter fichas en su pareja Sabrina Rojas Que nunca terminó como de soltar con Luciano Castro Esta semana hicieron el videíto bailando En familia, Luciano y Sabrina Después apareció el llanto de Flor Viña Que yo interpreto, venía por ese lado Y ahora ella habla de todo Habla de todo Porque Flor lo que venía sintiendo Es que cada vez que ella, qué sé yo Subía algo a las redes Como aquella vez que se le chispoteó Esas imágenes que todos nos recordamos Se chispoteó Y tantas otras veces Como que Sabrina levantaba el teléfono Y decía, che Luciano, mirá lo que hace ella Mirá lo que hace Como Luciano no tenía redes Y no podía estar al tanto De lo que publicaba Florencia Era Sabrina un poco la que Le llenaba la cabeza O le decía cosas Que se yo, para que no se enoje Sabrina De mirá lo que hizo Los chicos, cuidado, no sé qué Entonces Luciano decía Che, vos hiciste esto Me están contando Entonces esto era constante ¿Viste? Y Flor vive de las redes Por supuesto Las usa un montón también Lo que pasa es que también Sabrina Ocupa el rol Sí, ocupa y ocupaba Y bueno, seguirá ocupando Si a Luciano le aparecen nuevas mujeres De la ex Que no solo es la ex Que obviamente que tiene influencia Sobre todo Si hay una buena relación Cuando vos terminás mal Terminás mal, listo No te atendés nunca más el teléfono Es otro cantar Pero cuando vos tenés Y sostenés a lo largo del tiempo Una buena relación De ellos cuando recién cortan Que todavía no estaba Ni Flor Viña en el radar De Luciano Castro Ellos cortan y re bien Yo me acuerdo que En ese momento Sabrina había sido invitada De Alán vino Habló espectacular Tenía una relación Y compartían muchas cosas en familia Era tan estupendo Que hasta hacía ruido ¿No? Porque en general Estamos más acostumbrados A que la gente termine Tirándose cosas por la cabeza Cuando apareció Flor Y apareció el túculo Que llamaba mucho la atención Era tanta salida compartida Entre cuatro Dos parejas de amigos Parecían swingers Parecían swingers Van de la mura de él Permanentemente Yo recuerdo que este verano Haberla visto a Sabrina Rojas En un móvil En LAM Cuando fue todo el quilombo Que volvió lo de Pedro Alfonso Y todo lo que tardamos acá Flor Viña Llegó a decir Sabrina Rojas Yo la vi a decir Que no soportaba Ni siquiera el resoplido De Luciano Castro cerca Claro Porque la cosa se fue complicando Con el tiempo Cuando ya Luciano Empezó a salir pa' Y ya ella quería Y otro día estaba haciendo Un video todo junto Es verdad Son rales Acuérdense el cumpleaños Del nene Cuando ella salió a decir Que Luciano había preferido Ir a comer con los amigos A la noche pasado En vez de compartirlo con ella Que había venido Sabrina Rojas No dejó que sean felices Luciano Y lo soltó Esto quería terminar De decir No, si estoy con Flor Viña Metió ficha Siempre estuvo molestando Bueno, pero hay algo Perdón, porque no pude terminar Lo que quería decir Digamos Es la ex claramente Y tiene algún tipo de influencia Puede tenerla Sí, depende De como sea Luciano Pero además es la madre de los hijos Y ella como madre De sus hijos Y si hay algo que ve Que le parece Que no está bueno para sus hijos Tiene todo el derecho A hacérselo saber Y entiendo que Viña No pueda Digamos Comprender del todo esto Quizá todavía Porque es jovencita Porque no tiene hijos Porque no sabe de qué se trata Pero cuando vos sos madre Y querés defender ciertas cosas Lo vas a hacer Le guste o no le guste Al que esté al lado ¿Se entiende? Igual que Igual que Más allá de todo Entiendo los hijos Y saben que el tema familia Está todo divino Acá hay una pelea Entre dos mujeres Es una pelea entre dos mujeres Desgraciadamente Pero no Es una pelea entre dos mujeres Que nunca tuvieron Algún tipo de vínculo Y está claro que Viña Y porque le salió así No tuvo nunca demasiado vínculo Con los hijos De Luciano No así había pasado Con el tucu Con los hijos Con los hijos Que te acordás Que los llevaba a recital Pero no puede ser también No hubo los hijos Vivían con Sabrina Entonces como viven los hijos Con la mamá Es inevitable Que el novio de la mamá Los vea más seguido Que el papá Que los visita de vez en cuando Y quizás ese día A la semana Que vea a los chicos Pueden no estar con su novia Es raro que no se haya filtrado Una vez una foto En el circo Que yo Podría ir junto al pelotero Pero Luciano Castro No se pudo haber cansado Luciano Castro Déjenme un poquito más día Chico Luciano Castro No se pudo haber cansado Gracias Rodrigo querido Luciano Castro No se pudo haber cansado De Flor Viña Porque Flor Viña Es muy inestable últimamente Con todo respeto a Flor No, no, pero a ver Ha demostrado en las redes sociales Que hace terapia todo el tiempo Es inestabilidad Me parece Que también Luciano Castro Dijo Me cansé de esta jovencita Porque hay una diferencia De la jovencita El único que no habló También fue Luciano Castro Porque hemos escuchado A Sabrina Como siempre No le vamos a sacar una palabra Vos ya lo conocés Luciano también dejó Que Sabrina Siempre esté metiendo Las narices En todo caso En su relación con Flor Viña Porque si Sabrina Seguía molestando De atrás Es porque él dejaba Te cuento algo No, si Ese molestaba Te veo una indignación Que me está Una indignación Porque cuando el ex molesta No deja que la gente sea feliz Parte de lo que le molestaba a Sabrina Tiene que ver Por esto decíamos Las redes como gran protagonista Lo que se mostraba Parte de lo que le molestaba a Sabrina Es que Flor había visto Muy pocas veces a sus hijos Y que había subido a las redes Cosas con sus hijos Y como el sentimiento Es decir Los ve de poco Y cada vez que los ve Los usa para que sus redes Tengan más seguidores Esa sensación No le gustaba Y el gran detonante Fue el cumple Del nenito Que estuvo ahí Florencia Estaba también Y le dijo Bueno, es un gran padre Que le estuvo Festejó el día anterior Pero Sabrina que festeje de nuevo Y ese fue el gran quilombo Hay que cerrarle el Instagram A Flor Viña Hay que cerrárselo No, ella vive de eso No, bueno Que no vivas más de eso A Flor Viña le cerrase el Instagram Un tipo que se hace esas fotos Con esas muñecas Porque está enamorada De una chica Es un video No quiero decir otra palabra No, no, enamorada Es porque sabes que eso no va a andar No, pero sabes que Yo digo No va a andar Porque se le va a andar Hubo algo antes, chicos Porque, a ver Insisto con esto Los cuatro que le ayudan Vamos a ver Estamos en un debate caliente Analizamos No, no, no Estamos en un debate caliente Veamos primero lo que vimos Porque si estamos así Querés cortar el chorro Todavía no escuchamos la nota Señora, todavía no vimos la nota Pero es mucho uno que dice Hay que cerrarle el Instagram No La vamos a ayudar La vamos a ayudar Es porque vamos con todo, Adri A media cita no Vamos con todo A fondo Estamos jugando Estamos jugando Vamos hasta el final Hasta el final Vamos hablando con la respuesta Pero vamos en el caso a Adri Vamos a ver a A Flor Viña con Dente Che, Flor Recién Bueno Te quise dar un aire Para respirar juntos Pero me quedé pensando mucho En lo que decías Viste como Hay gente Evidentemente vos sos de esas Que les cuesta estar triste Viste como Y tira para adelante Yo creo como que tampoco Hay que caretear la vulnerabilidad Todos somos vulnerables Y está bueno Pero me parece que Que tampoco romantizar el drama Viste A veces uno se queda en el drama Y el drama te atrapa Si vos te tirás en la cama Te re atrapa Y yo pasé un enero Medio furioso Había muchas falsas noticias Se decía cualquier cosa Pero vos te separaste en enero ¿Qué más estaba pasando? Me pasaba que en sí Toda la programación Había como muchas falsas noticias Dando vuelta De que yo había estado con Pepe Después Pepe salió a decir que no Con Alfonso Con Pedro Alfonso Paula también salió a decir que no Justo me estaba separando Y también pasaban estas cosas Que te cuento con mi familia De salud y todo Y justo a la vez En un momento laboral Y yo me quería bajar de todo De la gira Del jurado Pero ¿No cansa ¿No cansa un poco Poder solita? Uy, me re cansa Me pasa mucho Yo le digo a mis amigas Como después de hacerme La Wonder Woman Con la productora Y todo esto Que es autogestión Tengo ganas De que alguien Me haga upa Entonces ahí Bueno, nada Por eso fue un gran amor Lucho Y después decir Bueno, la vida me dio Este momento re lindo Dos años hermosos Y ahora también decir Bueno, y ahora yo tengo Que poder solita Porque está re lindo Compartir la vida con alguien Pero al fin y al cabo Uno tiene que saber Que el poder Lo tenés De estar solo De bancarte la voz Entonces para mí Es un gran aprendizaje Poder estar sola Y poder con todo sola Pero vamos a decirle A Flor Viña Para empezar Que los medios No trajeron la falsa noticia De que ella anduvo con Pepe Mimi Alvarado Fue al programa Del debate Del bailando Que son los mismos Que te contratan Que son tus amigos Que después te la dan Por la espalda Y dijo Que ella había roto Un matrimonio Había intentado romper Un matrimonio Y vos Florcita divina Después te enganchaste En una publicación De Paparazzi 9 En el Instagram Y contestaste a eso Y eso se agrandó Porque si no parece Que las cosas salen Por carácter transitario Es un programa Donde ella era jurado También Hay que decirlo Después todos negaron Nadie Y está claro Dijo que no Paula dijo que no Y sí Que iban a decir Y Mimi también Creo que dijo Que no hablaba de ella No sé qué Pero también Hay que decir Que esto sucede A partir de declaraciones De Flor Si Flor no hubiera dicho Lo que dijo De Lourdes Sánchez Y de De Noé De Noé de Marzol No lo hubieran tirado Un cazado por la cabeza Hizo la picada Entonces bueno Entonces las cosas No pasan porque sí Pasan porque ustedes Las arman Y las desarman Las envuelven Las desenvuelven Las anudan Y las desnudan Aparte lo que pasó Fue que volvió un tema viejo Porque esto ya se había hablado Hace muchos años atrás Lo que ocurrió Es que volvió Y como volvió Y sí Florcita Como el tema rinde Te rinde a vos en las redes Nos rinde a nosotros En la tele La culpa la tiene Okiato El tema se sostiene O a vos llorar en la rienda Y no te da muchos likes Exacto Ahí está Eso es lo que decimos No, pero es un llanto certero Ella se acuerda Que con lo de Noelia Marzol Pidió perdón llorando Y a Okiato también le pidió perdón No, yo digo que no sea certero Digo que también ella lo hace Porque sabe que después repercute Para un tema musical Pero el negocio es este El negocio de ella también es A partir de sus experiencias personales Después hacer temas y venderlos Igual estamos No escuchamos lo que acaba de decir Ella dice que obviamente La tristeza la trajo La trae Cuando vos te metes en la tristeza A veces es fácil Quedar mirado en la cama No, es que el mensaje Sí, hay un mensaje No, pero el mensaje de ella Es muy bueno Incluso en el video Si vos lo ves el video Te das cuenta De verdad El mensaje es no quedarte Regodeándote en el dolor Sino tratar de sacar algo positivo De la experiencia de vida Que te tocó Vemos la segunda parte De lo que pasaba ayer En el programa de Fernando Vente Mirá Que a mí me llama mucho la atención Que es como tu vínculo Con tus fans Con tus seguidores Que es como que Cualquier otra persona en tu lugar Decidiría no compartir Lo que le pasa Para sus seguidores Porque sabe que aparte De esos seguidores Está la gente que va a venir a atacarla Pero vos te la revancás Y hace dos días Subiste un video Llorando que tus fans Se preocupan Te acompaña ¿Por qué lo haces Flor? Porque me cansé Que cuenten las cosas De cualquier forma ¿Viste? Por ahí de repente Prendes un programa O ves un titular falso Hay mucha información falsa Porque también La vida de diferentes figuras públicas Empieza a ser un negocio Para otros Obvio Y tal vez no está hecho con maldad Sino con inconsciencia Y en este caso A mí me había pasado Que bueno Que sí Por ahí me tocó Un enero y un febrero A puro llanto Y dije Y mi psicóloga me dijo ¿Por qué no lo grabás Para verlo vos misma Cuando estés bien? Es decir Mirá cómo estaba Y cómo estoy Cuando estaba en las malas Lo que decía O también escribir El sentimiento que te está pasando Yo le llamo caca emocional A eso tipo Me gusta Tirar todo lo que te está pasando Medio constelaciones también Y después verlo Cuando ya estás sano Y me gustó Fue una idea del equipo De Yarita también Dijimos Hagamos un blog Con todo lo que está pasando Y ahí en un momento También me estoy sacando Las extensiones Estamos como Y documentamos Un montón de cosas Del proceso real Y elegimos Qué compartir Y qué guardar Y también me pasa eso Que te cuento Viste a veces Por ejemplo El otro día salí de mi casa Y había una cámara esperando Y yo les expliqué De buena forma Que no quería Que filmen mi casa Y que estaba pasando Un mal momento Y que por favor No hagamos una nota En ese momento Pero la verdad Que hay un montón de gente Que sí Que filma tu casa Y se aprovecha De ese momento Que no la estás pasando bien Y les divierte por ahí Eso mostrar Cuando estás angustiado O estás enojado Y bueno nada Esa parte es como Es la parte Difícil de esto Sí Entonces prefiero como Las famosas reglas del juego Documentarlo yo Y ponerle una voz en off Con lo que quiero predicar En vez de que me lo arrebaten O ver en un programa Pero qué están diciendo Que dije yo Que eso no lo dije Viste Y se nota también Mucho como repercute Que lo vamos a hablar Más tarde con Coti Romero Que va a venir Ex participante Gran Hermano A quien las redes Han afectado mucho Fíjense lo que pasó Y recuerdan lo que pasó Ayer con Salvando las distancias Con el caso De Tienes Tuesel Que habló de Mañanas Que no quería despertarse Noches que no quería despertarse El otro día Por las cosas que le decían Los haters Le contestó A una hate en particular A una hater en particular Pero uno no Tal vez no toma dimensión De cómo Afecta a esta gente A esta gente Como se hablara de uso lógico Pero de verdad Parece raro Cómo de verdad Uno No puede creer Cómo les hacen la cabeza Pero porque nacen ahí Al punto de llegarlas A una depresión De no pensar en despertarse O sea, tienen todo Tienen éxito La sigue todo el mundo Visualizaciones Live Tema musical Nacen con eso Nacen con eso Flor Binia Nació un combate Con los seguidores En las redes sociales Muchas veces Lo que te hace famoso Te destruye Y en cierto modo Los mismos seguidores Que le levantaron el pulgar Después se pueden cansar De ciertas actitudes Y se dan vuelta Pero esto tiene que ver Con que pensar Que la felicidad Está en ese lugar En la fama En el éxito O en los seguidores No está ahí Entonces cuando llegan A ese lugar Se encuentran que no son felices Y solo se angustian Es el vacío Es el vacío La vida real Es otra Pero me parece Que en ese sentido Flor la tiene muy clara Es una mina muy familiera Más allá de problemas Que ha tenido en su familia De base Es una mina muy familiera Muy sociable Que busca los vínculos Todo el tiempo No creo que tenga Una vida vacía Así me parece Que es una vida vacía No, no, no No vacía Si no el vacío Vos podés estar rodeado De un montón de gente Y estar lleno de familia Y estar digamos Muy bien contenido Pero el vacío es interno Digo, es tuyo Es propio Te pertenece Digo, no lo podés O sea Pero creo que tiene que ver Con esta exigencia De creer que si estás En determinado lugar Sí o sí tenés que ser feliz Y puede que no Bueno, aparte la felicidad No es algo constante No existe Cuando dije Cerrar las redes Es jovencita todavía Pero quería decir esto nada más Digo, también Me parece que Obviamente Yo lo miro y digo Wow, digo Qué loco Llorar Grabarte Llorar Mostrarlo Publicarlo Después lo usará Para lo que haya Le sirva Que es vender discos Lo que quieras Pero también Digo, tengo que reconocer Y digo, porque a mí Esas cosas me hacen como ruido Digo, viste Yo lloraría en intimidad No sé, soy diferente Pero digo, también hay gente Que le sirve También uno tiene que ir aprendiendo Que bueno Qué es lo que me sirve a mí A mí me sirve Contarle al mundo Que es mal Hacer catarsis Y qué sé yo Y hacer marketing con eso Pero tal vez también la sana ¿Entendés? Pero ese punto También, descontaminarse Me permito pensar Que no lo hace Solamente para facturar Sino que también Porque evidentemente La sana Pero qué gana últimamente Florvinia Poniéndose en un llanto En las redes sociales Que hablemos de ella Ella no quiere que hablemos de ella Ella al llorar Te da pie A que puedas opinar Sobre lo que está pasando Yo creo que también Hay una presión De no desaparecer Viste esta cosa De decir Bueno, si no aparezco en las redes Si no estoy en la tele No estoy en la radio De dónde estoy No estoy Desaparezco Son personas que aparte Como Coti Que la vamos a tener Que decía Rodrigo Son personas Que nacieron y se criaron Pensando en el momento De ser famosos De llegar a las redes Va a las redes En el momento No existían cuando nacieron Pero digo De ser de la fama De esta fama Que vende humo De que todo es brillante Y maravilloso Y cuando llegan Pero cómo los afecta A mí me llama la canción Cómo los afecta Es tremendo A mí me dolió Me impresionó Que Tini Esto es el Que vos crees que tiene todo Diga que al día siguiente No se quería despertar a la mañana No levantarse de la cama Una chica que aparte Nació en una familia Connogada Que digamos Nunca le faltó nada Que no es que la salió a pelear Pero sí trabajó mucho Tiene súper talento La gente la quiere Pero bueno Hay una presión De estar en el top número uno Todo el tiempo Vamos a ver el posteo de Tini Y el valor de tu ser El valor de tu ser Contado por los likes De las redes sociales Porque digo También Shakira Digo Hablando la distancia Pero es una estrella Y estamos llenos de estrellas Y de figuras Que pueden desaparecer Pero es más grande Tal vez Yo coincido con lo que vos decís Pero podemos estar Cinco años sin hablar de Shakira Tres años Dos, diez Si ella no saca un disco Y aparece cuando tiene que aparecer Y hace lo que tiene que hacer Lo que pasa a estas generaciones Es que creo que necesitan Estar todo el tiempo Dos días sin aparecer en un portal Y te deprimís Y creen que lo que pasa En las redes es real Y no es real Vamos a ver la nota Que hicimos a la salida Del programa de Ferdinante Con Flor Viní Hablando de un poco Todo esto que venimos tratando ¿Cómo está Flor? Acabás de lanzar Puedo Solita Sí, amo Primera nota con vos Con Rodri Porque recién la saqué ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue la creación? Yo necesitaba contar un poco Lo que me estaba pasando también Y de decidir cómo contarlo Y bueno Estaba como en un momento Media como Viste cuando te pasa todo junto En el laburo En el amor Y todo Y la verdad que me Yo estaba en un momento Malo mío Y quería encontrar La forma de De cómo contarlo Y encontré Esta forma de decir Más allá del dolor Me prometo a mí misma Poder Viste Poder con todo Poder con lo que quiero Con mi sueño Con mis metas Me fui ahí al sur Con mis amigos Y creamos como 10 canciones Y esta es la que dijimos Vamos a empezar por acá ¿Cómo estás vos En lo personal? En lo personal Estoy bien Estoy Como cualquier persona Viste que ves Te separás Y como que tu mundo Empieza de vuelta Y sos vos El dueño de resignificarlo Así que nada Estoy muy decidida A darlo todo Por mi sueño Que es la música Y la productora Que formé Yo recuerdo Que cuando sacaste Picaflor Hablaste con Nico Kiató Sí Ahora cuando sacaste Este nuevo tema Charlaste con él ¿Me enteras Algún tipo de diálogo Con Lucho Dentro de lo que podamos saber? Sí, sí Con Lucho he hablado Y está todo bien Pero está todo bien Pero cerraste O crees que se puede llegar a dar No, yo creo que la verdad Es que no Viste Un poco lo explico en la canción Pero creo que A veces uno es débil Viste Cuando terminás bien Decís como Bueno, ¿y por qué no? Y nosotros sabemos por qué no Y son muchas las razones Entonces me parece que El camino de crecer De estar mejor Y de aceptar Es no estar juntos Unas semanas Antes de que anuncien Que se separaban Habían pasado Algunos conflictos Sabrina Rojas Había hablado de él Vos saliste a defenderlo Ella se enojó ¿Influyó un poco En la decisión De separarse Estos problemas Que tenían también Bueno, con su expareja O no tuvo nada que ver? Y sí Tuvo un montón que ver Tuvo un montón que ver Creo que había Una intención muy grande Que eso suceda De parte de ella No sé Hubo muchos Muchos actos Que fueron feos Y bueno Sí, al final Terminó un poquito Influenciando Al final Terminó un poquito Influenciando ¿Hablaste en algún momento De todo ese problema Mediático que hubo Con Sabri Como para intentar Que esto pueda Fluir mejor? Yo lo intenté Todo con Sabri Todo, todo, todo Todo, todo Que no, viste Ya está No quiero hablar Porque me parece que Nada Eso, viste Como no quiero darle lugar A eso Pero ya está Bueno, pero se lo dio La verdad Se lo dio todito Porque acá dice Prácticamente que Hubo una intención De parte de Sabrina Roja De meterse O meter la cuchara Para que se separen Sí, de separarlos De separarlos Intención, dice Claramente La está haciendo culpable Obviamente las cosas Son empleados Pero la está haciendo Como que una intencionalidad De que ellos Dice Tuvo un montón que ver Actos que fueron feos Terminó influenciando Lo intenté todo Pero no la pudo sacar Hice todo Hice todo Para tratar De que esta relación Fuera adelante Obviamente lo corre A Castro De toda esa situación Y bueno Pone que Seguro pasaron Muchas más cosas De lo que nosotros Públicamente hemos visto Seguro más Más allá de esto Como decía Recordaba Rodrigo Hace un rato De algunas cosas Que ha dicho Sabrina de Luciano O lo que supimos Puntualmente Que a Sabrina Le habíamos molestado De ese video Que ella dijo Tiene que pensar Que tiene chicos También Sabrina Estaba trabajando En ese programa En el debate Cuando fue Que se dijo Cuando dijo Mimi La historia de Pedro Que recuerdo Que trabajaba ahí Sabía que venía la historia Sin entender esto Si es mujeres contra mujeres Lo deja de lado a Castro Y la escuché anoche Hablar muy bien de Castro Diciendo que La relación con él Fue un amor muy lindo Digo Acá El responsable En todo caso De ponerle el límite A su ex O de bancar A su actual Eso también es una historia ¿Un hombre Le tiene que poner límites A su ex ¿Un hombre le tiene que poner límites A su ex? No, no A ver Yo me imaginé Que salga alguien Y diga Mirá La verdad que vino Mi pareja Mi ex pareja Y me dijo Que no hable nunca más Estaríamos Prendiendo fuego el país ¿Un hombre le puso límites A una mujer? No, no Estoy diciendo eso Estoy diciendo No, es completamente diferente De lo que estoy planteando Bueno, está diciendo límites A una mujer No estoy diciendo Que no hables más Con tu ex mujer Si vos me preguntás a mí Yo prefiero que Mi pareja se lleve muy bien Con la ex Porque eso habla bien de él Pero no se llevaban bien Ahora Si vos dejás Que la ex mujer Le diga cosas A tu actual Que la actual Pública Digamos Mira, yo voy a decir una cosa Tiene que ver con el grado De que tan enamorado estás Se le fue de las manos Yo creo que él Que Luciano Castro No estaba tan enamorado De Florvinia Fue pasión Fue pasión Fue pasión Fue sexo Fue sexo Creo que no estaba tan enamorado Creo que no estaba tan enamorado Como tampoco estaban tan enamorados Sabina Rojas y el Tucu López Mira Lo hablo en base a mi experiencia Cuando mis padres Mira, Adri Perdona A ver, a ver Me gusta Esa historia me encanta Experiencia Lucic Cuando mis padres se separan Todavía enganchados El uno con el otro Siendo jóvenes Tienen una segunda pareja cada uno Un segundo matrimonio Mi papá Una segunda mujer Mi mamá Un segundo marido Y estaban todos mezclados En la época hippie Eran todos amigos Mi mamá era amiga de la mujer De mi papá ¿Todo valía? Bueno, como ellos Todo valía, Rodrigo No, 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 no No de nada promiscuo No, no, no No de sexo Pero hablo de relaciones Todas cruzadas Y eran todos amigos Bueno, el día que después Mi mamá se enamora De su tercer y actual marido Y mi papá se enamora De su tercera y actual esposa Se cortó todo Cada uno su vida Porque se enamoraron Realmente de otro Y nunca más Por respeto Tus padres fueron los Sabina Rojas Y se cortó todo Mis padres fueron los Sabina Rojas Y Luciano Castro Y no, Sabina Rojas Fueron Florvinia y el Tupu Pero no tendrá que ver Con las reglas El día que se enamoraron De otra persona Pero no tendrá que ver Con las reglas También de que En toda pareja Hay, bueno, obviamente Las reglas propias De cada pareja Y vos, tus reglas Hoy con una pareja Quizá mañana No, yo le falta No estar enamorado No estar enamorado Eso cuando te enganchás De los físicos No, porque estás todavía Muy enganchado Con el primero Estás muy enganchado Con el primero No llegaron a la alquimia No llegaron a la alquimia Yo insisto en algo Que pasó el año pasado Porque en un momento Los cuatro eran muy amigos Y en determinado momento El Tupu Flor, dejan de seguirse Empiezan a no ser Fue todo físico, Nancy Pero fue todo físico ¿Qué pasa ahí? Ahí hubo una pelea No, pero chicos Cuando vos llevas todo al cuerpo Cuando vos llevas todo al lomo Porque acá fue En el gimnasio Se conoció Luciano Castro Con Florvinia Fue una atracción física Fue una tardecita Que terminó Pero ¿Por qué le ponés ese título? La larga Porque fue así, chicos Pero ella dice Que conoció el amor Que él te descubrió un lunar Querido Le dijo Ella conoció el pedazo del corazón Esa conoció una pasión muy fuerte Con Luciano Castro Que no había tenido con Okiato Y aparte ella le quería pegar a Okiato Que Okiato estaba Dándole a medio Hablando de Okiato Antes de cerrar esto ¿Podemos ver? Esto es lindo Que habló de Marzol De Laurita y de Okiato ¿Vos querés ver esa parte? ¿Vos querés ver esa parte? Bueno, sí Podemos verla, señora Esgros ¿Usted la tiene? Porque ya que hablamos de Okiato No lo tenemos Ah, lo tenemos ¿Con Nico hiciste lo mismo Cuando te separaste? Y con Nico Nos separamos como siete veces Ah, ok, perfecto Tuvieron varias, varias veces Otro de eso Otro de años también O sea, estuvimos mucho Claro ¿Te hincharon mucho las bolas Cuando comunicó lo de Flor? ¿O no? Hincharon mucho las bolas Los medios Que me hacían estas falsas noticias Que dije Y este y el otro Pero hubo tantas falsas noticias Que dije Bueno, lo llamo a Nico Dije Vamos a hacer una canción Hablando de esto Ah, hiciste Picaflor Claro, exactamente Le hice Picaflor Y le mandé la letra Para que se fije todo Y bueno, dijimos Vamos a reírnos un poco de esto Noelia Marzol A Laurita Fernández Oh Qué guacho Están muy bien con las dos Pero Noe Marzol Es muy linda La verdad que cuando pasó Todo el malentendido Ahora, claro Yo enseguida le mandé Porque más allá de que No somos amigas Pero viste cuando uno dice No somos amigas Es como que es algo medio fuerte Sí, claro Si no que somos conocidas Con buena onda Habíamos tenido Un ex en cuestión Nos habían contado Diferentes versiones Diferentes versiones De la historia Y estuvo re bueno Terminamos aclarando todo Y me encontré Una mujer muy linda Es lo más Son las dos lo más Y bueno Y después nosotros Solucionamos todo al toque Pero rendía mucho En los programas de Chimentos Y seguían Seguían hablando de eso Y metiéndole fuego Pero ahora encima La quiero un poco más Porque también Johnny y Dama Que son grandes amigos Se hicieron muy amigos de Noe Entonces ahora Todo familia Me parece que hay en Flor Viña Una ebullición permanente No digo que sea bueno Ni que sea malo Pero es una ciclotimia Hoy que ama Es eso, Rodrigo Llora, se le pasa Entran depresiones Están en euforia ¿Entendés? Es malo para ella Es un mundo de sensaciones Es un volcán Es un mundo de sensaciones Vive Es algo que podemos decir Que está viva Viva, viva Viva, viva Es chica, es joven Vive intensamente Vive intensamente Vive en combate ¿Sabes cuántos Luciano Castro Van a aparecer en tu vida? Flor Viña No sé Yo te digo Sabina Rojas y Luciano Castro Mmm Que tóxicos Que tóxicos Igual agarrate ahora Cuando Sabina Los dos solteros Los dos solteros Bueno, quizás vuelven Gordo Yo lo había planteado Quizás vuelven Yo lo había dicho Quizás vuelven Solamente para tener sexo Hasta que finalmente Se enamoren de alguien Definitivamente Que sea el tercero Ulises es bueno Y ahí se van a dejar ¿El tú con qué anda? Agarrate ahora Con la respuesta De Sabrina Rojas Porque obviamente Lo que vamos a hacer todos Es ir a buscar La palabra de Sabrina Rojas Porque por primera vez Flor apunta directamente Con nombre y apellido Ya sin miedo Porque no lo tiene Luciano al lado Así que puede decir Lo que se le canta Y dice lo que habla Y aparte Viña abre la puerta Por eso Sí Bienvenida a Sabrina Rojas A la respuesta Pasa que Sabrina Sabrina habrá sentido realmente Si nos ponemos en la piel De Sabrina Rojas Habrá sentido Me cambio Luciano Castro Por una chica Mucho más joven Ay no seas machista No es machista No es machista Es lo que piensan muchas mujeres Me cambió por una pendeja Me cambió por una pendeja Pero no Es lo que piensan muchas mujeres Que había monstruos de cuestiones Que tenían que ver con Flor Que influenciaban a sus hijos Ella tiene hijos Que están llegando a la adolescencia Y de repente ven al papá Metiendo una mano donde no No deberían Yo no sabes que A Sabrina Rojas Voy y directamente Te corto la mano Soy de armas tomar Frente a mis hijos Frente a los hijos Me parece que Pero yo te hizo algo Contra los hijos No pero Subir Perdóname Vos subís a las redes A los hijos de Sabrina Y Sabrina no estaba al tanto Y haciendo algo Con lo que no está Ah lo de la camioneta Pero estaba el padre presente Decirle al padre Y no a la chica Chicos bueno ¿Quién lo sube a las redes? No la camioneta No la camioneta No la camioneta No la mano Esa cosa que parecía Medio sexual Pero ahí no estaban Los chicos presentes No pero los chicos Lo ven Los chicos lo ven Y después Los chicos ven los chicos Remontese un poquito más atrás ¿Se acuerdan ese video Que graba Luciano Castro En el auto Con Flor Viña Los chicos parados atrás A eso Sin cinturón Bueno A eso Al también sabía Tuvo que salir a decir No eso no está bien El Pablo estuvo bien El Pablo pidió Disculpas Tuvo que hacer un curso Pero pero ¿Quién lo subió a las redes? Flor Por eso ¿Por qué no tiene redes? Para ordenar Más allá de lo que haga Luciano Y lo que autorice Luciano Lo tiene que autorizar también la madre Y las redes son de Flor Y la mega estrella Influencer en redes Es Florencia Y ellos se viralizan No lo subían nunca más a los chicos Si no hubieran tenido Instagram Hoy seguían juntos Si no hubieran tenido Instagram Hoy seguían juntos Matías Vázquez El Instagram rompió esta pareja Y vamos a ver lo que ha sido Sabina Roja Diciéndole a Luciano Castro ¡Dónde siglas tú no vayas ¿Por qué pone a mis hijos? ¿Por qué suben así? Intensidad Intensidad Bueno pero ahí no tiene razón Sabina Tiene razón Yo también Yo también Y cuando fue el cumpleaños Ella también Usó las redes rojas Para decir Voy a hacer Mar de Plata Antes me llamó la atención Que Sabina Roja Sala diciendo En un móvil Que ella no se bancaba Ni la respiración De Luciano Castro Te quedó Te quedó Te quedó Te quedó En ese momento Pero ahora veo Que hacen un bailecito juntos Que hacen una corus Se puso desodorante Porque eso son 10 minutos Lo que no aguantaría Creo yo Es volver a vivir con él Eso hacemos la corus Y no respires Y anda 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 Raro Raro No va a pasar la respiración Y ayer la coreografía Yo la entiendo en este sentido Una persona que te atrajo mucho Cuando te decepciona Te causa rechazo Así que en ese sentido Yo la comprendo ¿Cuántas vidas viviste? Sí ¿Cuántas vidas viviste? ¿Sabes todo lo que tengo para contar? Hacer la averija o no es cuanta ¿Seguís en pareja Nancy? Sí, sigo Pobre tu pareja Un beso grande Un beso grande Con todo lo que está contando ella ¿Qué pasa que viene muchachos? ¿Qué pasa que viene? 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 Bueno, de la serie de Coppola Porque también salió la docu-serie Sobre la muerte de Carlos Menem Jr. Y todo lo que trae La vida Coppola, la vida 90 El jarrón, Poli Armentano Yuyito, Callejón, Pradón Todo un mundo que vuelve En un mundo aparte que hoy También se parece bastante En la Argentina que tenemos O se quiere parecer a aquellos 90 ¿Se acuerdan? Un peso, un dólar Bueno, no estaría valiendo lo mismo Pero de todas maneras Hay un tufo a aquellos años Así que ahora lo desarrollamos Divertite y viví Una experiencia única con Betson Porque Betson es el sitio De apuestas online Más divertido de la Argentina Podés jugar a los mejores Slot, casinos, en vivo Blackjack Y por supuesto Las mejores cuotas deportivas Además duplica en tu primer depósito Hasta 100.000 pesos Ya sabes, jugá responsablemente Betson, tu sitio de apuestas online También como decíamos Viene Coty Romero en un rato Que vos estuviste acá al Cone Cuando yo estuve de vacaciones Sí ¿Y qué tal? Hermoso, chico Bueno, vamos a estar charlando con Coty De la visita del Cone Y de esta cuestión de la televisión Las redes Y lo tóxico que puede llegar a ser Ser famoso de un día para otro 102 Plus te da un extra de energía Mayor concentración y un máximo de rendimiento Con energizantes de origen natural Vitaminas y minerales 102, activa tu versión activa Mira Cada segundo cuenta Experimentalo con energía Compartilo con alegría Y potencialo con 102 Plus El multivitamínico con energizantes de origen natural Que te da el extra que necesitas Energía, concentración y rendimiento 102, activa tu versión activa Fabi querido Gracias Buenos Aires Bakery Como siempre, desayunos increíbles Dulces, salados Lo mejor para tu juntada con amigos Buenos Aires Bakery Tiene de todo Hay una sucursal cerca de tu casa Informe, volvieron los 90 Presentamos Volvió la oscuridad de los 90 El 9 de octubre de 1996 Guillermo Coppola quedó en el centro de la polémica Luego de un allanamiento en su departamento En el que encontraron 406 gramos de cocaína en un jarrón Del que más tarde Determinaron que fue plantado en la escena Esta polémica acusación También salpicó a otras figuras Como el campeón del mundo Alberto Tarantini El cantante Luis Miguel Y distintos empresarios Pero ese no es el único escándalo en la vida del representante Con motivo del estreno de su serie Los fantasmas más oscuros vuelven a perseguirlo Para Coppola Los 90 fueron de gloria Inolvidables Inolvidables noches de la discoteca El cielo Una época Diferente Libre Con mucho respeto Sin violencia Y mucho código En 1991 Todas las miradas cayeron sobre Coppola El análisis antidópina Varadona Había dado positivo Y le atribuyeron haber iniciado a su representado en las drogas Más tarde El mediático caso Coppola Lo llevó a la cárcel por primera vez Pero tuvieron que liberarlo por falta de pruebas También lo investigaron la justicia italiana La uruguaya La DGI Y lo acusaron por el crimen de Poli Armentano Hasta la DEA lo tiene en sus archivos Por una supuesta sociedad con llabrán para el narcotráfico El cuerpo del empresario Leopoldo Armentano fue retirado del hospital Fernández Alrededor de las 7 y media de la tarde Por sus familiares y su amigo Guillermo Coppola Pareció a las 15 horas 17 minutos ¿Quién pudo haberlo herido? ¿Delincuentes comunes? ¿Una venganza personal? ¿Qué pensás? Tiene que ser un robo Porque otra cosa no se me ocurre Que no es un tipo que va a decir Bueno, que se anda ¿Viste? Un ostentoso Un tipo Bueno, pero ahí alguno se equivoca Piensa que ¿Viste? Que uno con eso O teniendo O siendo propietario Porque era la cabeza Es la cabeza de De Trump Es la cabeza del cielo Pero Su estado es delicado, ¿no? Realmente es muy delicado Es delicado Tenemos que Que con la ayuda del señor Que La fuerza y la energía Que pongamos nosotros Se agarran Guillermo Coppola Comenzó a ser el centro De este asesinato Leopoldo Armentano Padre No le creyó Sentidas palabras Acercó a mí Y Y el Tresolloso Se me puso En mi regazo No sé No lo vi con lágrimas Blanca Armentano La madre de Poli Empezó a sospechar Del manager de Maradona Poli no lo quería de socio ¿Por qué? No sé Yo una vez le contesté a Poli Poli ¿Por qué? Y yo mismo le hice la respuesta Porque en un gallinero Hay un solo gallo Poli era del signo del gallo En el horóscopo chino Me dice No, no es por eso mamá No No me dijo Mi socio No hubo una relación amorosa Que yo sepa No Mujeriego al taco Pero que yo sepa No Era peligroso además Meterse ahí o no Yo me acuerdo que una vez Vino la mamá Con mucha demencia Cuidaba mucho a sus hijos Y nos pidió a Poli No me acordaba Una nota del diario de la nación Que firma Miguel Breilar Reconstruye la muerte De Poli Armentano Porque a ver En este volumen Volvieron los 90 Desprendemos En la cuestión De el caso Poli Armentano Porque bueno Todo el tema Yuyito Pradón Callejón Se ha hablado bastante En la tele Todos estos días Tampoco reiterativo Y nos agarramos de esto De Poli Que es otro capítulo De los 90 Y que está En la serie de Coppola Poli ¿De verdad no querés Viajar mañana a Salta Para ver el partido Argentina-Marruecos? Déjate de joder Venía si te despejas un poco Le dice Coppola A Poli Armentano Estoy agotado Prefiero quedarme Bueno vos te lo perdés Le dice Coppola Y se abrazan Nos vemos a la vuelta Le dice Guillermo Ese fue el último diálogo De Leopoldo Poli Armentano Que mantuvo con Coppola A las 4 y 10 de la mañana Del sábado 20 de abril Falta poquito Para el aniversario De 1994 Sucedió en la mismísima Puerta de Trump El boliche Que ahora Donde está ahora Una conocida Un conocido bar Que es una parrilla Ahí Coronel Díaz Coronel Díaz Casi No perdón Sobre Libertador Casi Entre Bullness Y Coronel Díaz Ahí Bullness y Avenida Libertador Exactamente Al igual que el cielo Eran boliches De Poli Armentano Donde iba Guillermo Vila Las Patas Villanueva El Conejo Tarantín Nico Repeto Beatriz Salomón Franco Macri Sinés Reinal Sulemita Carlitos Menem Jr Bueno Poli lucía extenuado Cuando regresó A su departamento Desde María 4719 Manejando su BMW Alcanzó a guardarla En la cochera 29 del cuarto piso Del automóvil club Ahí deja El auto En la venelaca Y alguien lo sorprendió Con un disparo De pistola Calibre 38 Que le perforó El pómulo izquierdo La oreja El cerebro Le hizo perder El habla Y la visión De un ojo Porque en la serie Le pegan dos tiros Por la espalda Y cae No muere ahí De hecho Él vive un rato largo Con el tiro En la cabeza Exactamente Poli no se entregó Así nomás Se arrastró Como pudo Hasta su edificio Se encontró Con el encargado Luis Vizcarra Se metió En el ascensor Y se mantuvo Como pudo Parado Con los ojos hinchados Y el rostro Desfigurado El portero Dio aviso A un vecino Jesús Luis Posuto Quien llamó A una ambulancia Cuando llegó la ambulancia Y los paramédicos Hablaban con él Para trasladarlo Se resistió Justo en el momento Que llegaba la policía Al advertir la presencia Del patrullero Poli Entró en pánico Ya moribundo Sacó fuerzas Quien sabe de donde Y corrió escaleras Arriba Llegó al quinto piso Y en un estado De confusión Creyendo que lo perseguían Cayó desplomado Agonizante Y dos días después Murió En el hospital Fernández Esa es un poco La cronología Real de los hechos De la muerte De Poli Armentano Y luego empiezan Por supuesto La cantidad de hipótesis Sobre quien lo mató Porque tenía deudas Tanto miedo a ver Un móvil policial? ¿Por qué escapa Cuando hubo un móvil policial? Estaba Bueno Estaba con la bala Encima en el cuerpo Era una persona Que estaba implicada En una situación Que tenía que ver Con la actividad nocturna Donde aparece también Tres boliches Muy de moda Caix Cielo Y Pachá La investigación Queda a cargo Del juez Trobato El juez Trobato ¿El de los placales? No El juez Trobate Es el que después Termina bailando Con Silvia y Azul En un boliche Exacto Y que es procesado Finalmente Por enriquecimiento ilícito Incumplimiento De deberes De funcionarios públicos O sea El peor El peor De los noventa No es el que le hace Una nota Creo que en noticias Y muestra que tiene No sé Exacto Seis mil corvadas Una cosa Francisco Miguel Ángel Trobato Lo encontraron bailando Bailoteando Dice la nota En realidad Con Silvia Azul Era un alijo Que fue un acto de servicio Poseeron una tapa De la revista Caras Ojetando relojes Ojetando relojes y anillos Y lo investigaron Por cohecho agravado Abuso de autoridad Enriquecimiento ilícito Y extorsión Se terminó fugando A Brasil Trobato Y lo encontraron Y resultó condenado Terminó la cárcel de caseros Pero como lo descubrieron Teniendo sexo en un baño Con un amante Tuvieron que trasladarlo A la cárcel de Devoto Ese personaje Ese sujeto Fue el que investiga La causa de Poli Armentano Que es archivada Lo cierto Es que el primero Que detienen Es a un socio Del oriundo de Corrientes Que es encontrado Finalmente Y puesto En prisión Pero luego liberado Porque le había prestado Una suma importantísima En dólares Para ir el boliche Se hablaba de 300 mil dólares Se hablaba de una vendetta Porque Cuando provienen De negocios A los que la edifican De otro palo Como el caso de Armentano Después esto se paga Con la vida En la serie Bueno No, no, no Se ve que hay temas De dinero A mi me sorprendió mucho Lo del archivo Las notas de Chiche Gerber Del 94 De los padres De Poli Armentano Que eran gente grande Que por eso no Que la verdad Que no le tenían En la serie Los muestran Que están con Guillermo Los muestran Como que no se está apoyando A los padres No creen las lágrimas De Cópula No creen las lágrimas Y era gente muy grande Pero el abrazo Que vos marcaste Si El abrazo Es como un abrazo Parecería Un abrazo de despedida Está puesto ahí en la serie Como para que queden Seguramente las puertas Abiertas Volvieron fuerte Y esta es la reconstrucción Que hizo de la muerte De Poli Armentano El programa Cámara Del crimen de TN A principios de los 90 Leopoldo Poli Armentano Era considerado El rey de la noche porteña Dueño de los boliches El cielo y Trump Amigo del poder Vinculado a la farándula Se hacía ver muy seguido Con Carlitos Menon Jr El hijo del entonces presidente En la noche del 20 de abril De 1994 Fue a cenar con dos amigos Guillermo Coppula El representante de Maradona Y Ramón Hernández El secretario privado De Carlos Menem A un restaurante La Recoleta Hubo algunas discusiones Gestos enojados Y Leopoldo terminó Volviendo a su casa En su flamante BMW Lo dejó estacionado En el Automotive Club De Palermo Y luego se dirigió Caminando De regreso a su departamento No sabía Que sería la última vez Que lo haría Poli estaba por llegar A su casa Cuando desde una 4x4 Bajó un hombre Y le disparó Un tiro en la cabeza Con un revólver Calibre 38 Eran las 4 y media De la mañana Nadie sabe cómo Pero Poli Armentano Siguió caminando A un baleado Hasta llegar a la puerta De su edificio El hombre que manejaba El puesto de diarios Ubicado entonces En aquella esquina Dijo que lo vio Ya cerca de las 5 y media Tratando de abrir Sin éxito Una y otra vez La puerta De este edificio Se tambaleaba Tanto Armentano Que el diarero Pensó que era un borracho Que no podía invocar La llave en la cerradura Así estuvo Hasta las 6 y cuarto De la mañana Cuando el encargado Del edificio bajó Y se lo encontró aquí Lo hizo pasar Y se dio cuenta Que estaba herido Por lo cual Llamó a la policía Y a los médicos Poli Armentano Parecía no entender Lo que ocurría Trató de meterse En el ascensor Y luego Cuando llegaron Los paramédicos Subió caminando Aún tan gravemente herido Hasta el piso 5 De este edificio Donde vivía Allí Los médicos Lograron dominarlo Lo subieron a la camilla Y tuvieron que esposarlo Porque no paraba De resistirse Se lo llevaron así Hasta el hospital Fernández Donde dos días más tarde El rey de la noche Terminaría muriendo La investigación Quedó en manos Del juez Francisco Trobato A quien la policía Tardó 7 horas En avisarle Lo que había pasado En este edificio El magistrado Pronto le apuntó A Guillermo Coppola Una versión Indicaba Que el representante De Maradona Tenía una deuda Avaluada en miles De dólares Con Poli Armentano Además El encargado Del edificio Aseguró Que Coppola Había estado aquí Apenas unas horas Después del asesinato De Poli Y que se había llevado Un maletín Coppola siempre negó esto Y terminó siendo Sobreseguido Trobato 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 Apuntó sus cañones Contra dos ex socios De Armentano A los que tampoco Les pudo probar nada Investigó un vendedor De drogas Y luego A través de un anónimo Llegó a dos supuestos Sicarios Dos ex agentes Del servicio penitenciario De Córdoba Nada de esto Se pudo comprobar Trobato Terminó preso Por una causa De corrupción Y el expediente Armentano Empezó a girar Entre 20 jueces Diferentes Ninguno Pudo resolver Este caso Que terminó Cerrándose En medio De la impunidad La causa Está prescripta El encargado Que en su momento Apuntó contra Guillermo Coppola Ya falleció Fue reemplazado Por uno más joven El departamento De Poli Armentano Ocupaba el noveno El décimo piso Y además Tenía una pileta Privada en un deck Fue vendido Un nuevo propietario Que hoy no parece Recordar lo que ocurrió aquí Lo mismo pasa Con los vecinos De esta zona Que parecen haber dejado En el olvido El final del rey De la noche El rey de la noche Así le dicen en la serie Así se le decía A Poli Armentano Y también Cómo se va Todo entrecruzando Porque En la serie Después obviamente Coppola termina Presos por una causa De droga Armada por la policía Y el poder político Del momento Que en un momento Fue muy cercano A Guillermo Coppola La familia presidencial Y después Evidentemente Le sueltan la mano Porque con el poder Que había en esa época Podrían haberlo rescatado De la cárcel Todas esas movidas Las hace gente Que sabe Que sabe Que te la está jurando Y cómo también Pudo haberlo rescatado Aquella noche De Poli Armentano En caso de que Él hubiera sido sospechoso Porque bueno Se lo tuvo Se llevó un maletín Estuvo ahí Él lo negó Era Sí, también hay que ser En tiempo Hace 20 años Hace 20 años Estamos hablando Había muchos secretos Lo de Poli Sí Había muchos secretos 30 años 94 En abril El 20 de abril Se van a cumplir 30 años De la muerte De Poli Armentano Un crimen Y resuelto Absolutamente Bueno, ¿Quién es Gustavo Palmer En medio de todo este contexto De los 90 Y los reyes de la noche? El rey de la noche Era Poli Armentano El otro rey Era Gustavo Palmer Tres boliches En los 90 Eran furor Kikes Que pertenecía A Gustavo Palmer Cielo Que pertenecía A Poli Armentano Y también Pachá La cuestión Es que tanto Palmer Como El señor Poli Armentano Tenían una idea Generar el trencito De la alegría En formato nocturno ¿Qué significaba esto? Con carritos de golf Hacer un solo ticket Y con ese ticket Poder ir Por una ruta especial A Kikes A Cielo Y a Pachá Espectacular ¿Qué quería el señor Poli Armentano? No, porque atención Que acá se dispara Algo que va a llamar la atención Que eso lo financie Alguien ¿Quién quería que financie Ese trencito de la alegría? El señor Carlitos Menem Jr. Pero En la serie Lo que cuentan un poco Que le dice Tu papá nos puede ayudar Le dice Como Financiado por Por el Estado Bueno, casi Igual todo el mundo Le decía que eso era una idea Sí Bueno Palmer Nos va a dar un testimonio Muy valioso Porque fue el primero Que estuvo detenido Por la causa Del jarrón de Coppola Y él me dice Yo no me olvido más La discusión fuerte Que tuvieron Poli Armentano Con Carlitos Menem Jr. ¿Por qué? Porque Poli Armentano Se habría fijado En su lemita Menem Tenía 37 años Poli Su lemita 24 Claro Y hablan muchos De una situación Amorosa Pasional Que no permitía Carlitos Menem Jr. Que era muy celoso Aparentemente hubo algo Pero que nunca se blanqueó Pero hubo una reacción Bueno, todo eso Habla Gustavo Palmer En la nota Primera parte Vos fuiste El dueño y creador De Caix Si, si, si Dueño y creador de Caix Caix inaugura El 21 de abril De 1991 Un día lunes Caix inaugura Caix está en la ficción De Guillermo Coppola Y es Caix Pachá Y Cielo Cielo Sinónimo de Poli Armentano Claro, bueno Cielo Poli Armentano Tipo muy laburante Y bueno Tenía la idea De unir Las tres discotecas En el año Esto fue En el año 90 Y tres Si no me equivoco ¿Cómo era La noche de los 90? ¿Cómo era estar con Figuras y personas Que fueron muy fuertes? Mirá A mí Lo que fue Caix Fue lindo Fue fuerte Y en la inauguración Estaba Guillermo Villas Estaba Bueno El mismo Guillermo Coppola Estaba Carlton Blame Jr Estaba Gaby Sabatini Celebrities Que en un momento determinado Formaron parte De los 90 Guillermo Coppola Estaba solo Con Maradona Siempre No, no, no Guillermo Coppola Venía mucho tiempo Venía solo Y venía A veces Venía 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 Diego ¿Y por qué se lo metía Quizás a Poli Armentano Como una persona Complicada En esa situación De la actividad nocturna O por qué terminó De la peor manera? No, él era Antidroga Poli Olvídate Lo que sí Bueno Se comenta Hay mil comentarios Hay mil comentarios Sobre el atentado De este día De este día Como lo tuviste El otro día Pero lo de Poli Fue muy sorprendente A mí me causó Una gran tristeza Y una gran sorpresa A través de cómo ocurrió ¿No es cierto? ¿Te dio miedo La muerte de Poli Sabiendo que ustedes Eran no socios Pero sí compartían El mismo terreno? Sí, sí, sí Cómo no Y lógico Todos los que formaban Conformaban la noche En un momento determinado Tuvimos Cierto Cierto temor En función a que No sabíamos Cómo ocurría Todo Se enlazaba todo esto ¿No es cierto? Bueno Hay un rumor Que vos me lo contabas Off Pero yo también un poco Lo sabía Que era la supuesta situación Entre Poli y Conciremita Que generaba vínculos De ceros con Carlitos ¿Eso fue así? Pues lo habías leído también Hay un comentario Al azar Que bueno Que dicen que Poli en un momento Había discutido De palabra Con 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 Carlitos Porque Carlitos Se cuidaba mucho A su A su hermana Este Y bueno Pero es un comentario Que recibís Al azar ¿Samanta en la causa ¿Qué tenía que ver? No Y Samantha Supuestamente Era una persona Que Facilitó El gancho Supuestamente A que se Se Blanquearan Toda esa causa ¿No es cierto? Ok Fue la que Chiren Plotó el rumor Plotó el rumor Lo del jarrón de Coppola Coppola Sabía que tenía Droga en ese jarrón ¿Cómo fue su historia? La causa Fue toda Un invento Por la cual Mucha gente Sufrió En ese sentido Y Guillermo Como se ve En la serie Sufrió mucho En la serie Está tomado Con otro tipo De historia Pero no Hay que estar Y en un momento Determinado Yo creo Que al juez Le llegó Obviamente La causa La resolución De que Eran todas Causas inventadas ¿Vos también Estuviste detenido? Sí Yo también Estuve detenido Exactamente ¿Por una situación Similar? Fue el primero De la causa Coppola Por eso te estoy preguntando ¿Vos fuiste detenido Por ser primero En la causa Coppola? Estabas también En la movida del jarrón Sí Fue una causa Por la cual ¿Qué tal? En la casa de Guillermo ¿Cómo fue su historia? No, no, no ¿Por qué fuiste detenido? No, porque era usted Un gráfico cronológico Que empezaba Empezaban en Pina Mar Y terminaba Sabes que quería Llegar a ellos Querían llegar a voltearlo A Marcelo Tinelli Y a Digo Armando Maradona La causa Tenía como objetivo Volpear a Tinelli Y a Maradona Y arrancaba Quizás por la cabeza Más chica Que vendrías a ser vos Porque eras dueño De la movida nocturna Del Cú Y después caía En Guillermo Coppola Para terminar en Maradona Exactamente ¿Y ahí la visiste a Coppola ¿Vos? ¿Qué te había pasado eso? No, Coppola Ya se intuía Todo esto también ¿Coppola intuía Que lo iban a detener? Coppola en un momento De terminado Andaba con los bolsillos Cocidos Para que no le metan nada Claro No, no, no Estaba muy mal ¿Pero cómo sabías Que se iba a venir Esa opereta Para vos, para Coppola El objetivo era Maradona y Tinelli Estás diciendo Claro Hay un Digamos una cronología Un gráfico Que en la serie se cuenta Pero no tanto No, no Porque no se le dio importancia Porque bueno Se dio menos mal El objetivo era Tinelli Y Maradona Sí Y arrancaron por ustedes Y Coppola sabía Que se venía la detención También de él Cuando caigas ¿Por qué? ¿Por qué Tinelli? Tinelli porque en ese momento Tinelli era el número uno De la Argentina ¿Qué querías mostrar Con la detención de Tinelli? Quería mostrar Con la detención de Tinelli Que obviamente Llegar de Tinelli A Maradona Que había una relación Y lo volteaba A las dos número uno ¿Entendés? Tinelli tenía un raíz ¿Pero cuál era el objetivo Para la justicia? Él quería Supuestamente ¿No cuesta coraje era? Él quería así Si lo nombrás ¿Qué te parece? No, no quiero nombrarlo Porque no Yo estaba Para mí ¿El objetivo cuál era? El objetivo es llegar A dislumbrar Al presidente De ese momento Y tirarle una ofrenda A una persona también Que estaba Peleando Por una ley Horario Que bueno No se dio Y ser Puede ser ministro de justicia Bueno Turbio todo Hay un aproyo político Hay todo lo Interesante lo que cuenta Palmer Muy interesante muchas cosas Pero digamos Lo que nos interesa Un poco más a nosotros El tema de Tinelli Obviamente Porque es que había Que era como un tiro Por elevación A Maradona también Que evidentemente No iba tanto al boliche Como iba a Coppola Coppola no iba Es un buen dato No, ¿por qué? Porque Maradona Hacía la fiesta privada Después del boliche Coppola iba al boliche Reclutaba Gente Y de ahí se iban A una fiesta privada Porque Vido no podía estar Ahí también estaba La cuestión de Zulemita Que lo que no le gustaba A Carlitos Menem Jr. Esa posible relación De Poli con Zulemita Bueno, Carlitos Menem Jr. Muere en el helicóptero Un año después Menos de un año después Que Poli Armentano Un detalle que La verdad que quiero terminar Con esto Con el típico referente De la noche de esos años Armentano salía Con todas las mujeres Que podía Dice la nota de La Nación Pero se conocieron Pocos amores En el momento de su muerte Tenía una relación Con una joven De nombre Carolina Hasta comenzar el verano Su novia oficial Había sido Florencia Berazategui Antes había vivido Una reintensa relación De dos años Con Fernanda Villar Pero no era la novia De él En el momento de morir No, no era Hija de Quique Villar Ex esposo de Tete Custaró O sea, hija Una vez, dice la nota Se llegó a especular Con que había mantenido Un romance con Sulemita Menem Versión que siempre Ambos se encargaron De desmentir Bueno En el informe que pasamos Era la nota Que le preguntaban A Sulemita Y dijo Yo no tuve nunca Nada que ver con Pero Fernanda Villar No era la novia En el momento de la muerte De Armentano Pero miren ese posteo Que puso en Facebook Creo que Facebook A ver si Es el Facebook Que hace unos días De Fernanda Villar Tres días Poli Armentano Cuatro días Y su única novia Fernanda Villar Gracias por no mentir tanto Al señor Coppola En su biopic La verdad de Poli La tengo yo Cuando quieran saber bien Y a la verdad Vamos Pero agradezco Que no hayan mentido tanto Y sigue el posteo ¿No? Regalito Dice ver más O sea que Me parece que Pero después pone Pon esta foto Pero bueno Única novia blanqueada Pero no en el momento Por lo menos Según la nota de la nación No eran novios Con el muerto Y agradece Que no se hayan mentido Mucho más No sé No hay un dato Igual aclaremos Que en la serie Hay muchos personajes Que no se mencionan Es decir A mi me dicen Que Coppola Lo que buscó Es buscar impacto Entonces hay dos o tres Personajes famosos Nombres Que sabían Que iban a atraer al público Como hablamos De Yuchito De Pradón De Susana Que se llegó a un acuerdo Para mencionarlos Y se los puso Hay mucha gente Que quedó afuera Bueno lo nombran La gente más oscura No está Y hay un dato concreto Un titular de la época Decía Carlitos Menem Jr El posible autor De la situación De Poli Armentano Salió en la época En esa época Todo se mezclaba Y hay que decir Que entre la gente Que no está Que en este momento Fue traída A la situación Por todo lo que contó Maritza Bali En LAM Es María Fernanda Callejón Que llama mucho la atención Que no esté en la serie Y también Llama mucho la atención Que no esté Analia Franchín Porque la serie termina En el momento Y Analia Franchín También ya era novia De Guillermo Suponemos que Porque Analia No quiso estar En el capítulo Que Guillermo Muestra lo que pasó En la cárcel Que fue muy duro Para él obviamente En la cárcel Él conoce a Ferroviera Ferroviera Es la persona Que le da cuidado Con protección A Guillermo Durante ese tiempo Y ahí conoce a Maradona Y se termina siendo Amigo de Maradona Bueno ya seguimos Atención porque ese tema Obviamente da para mucho Porque ya la vuelta De los 90 Incluye muchos personajes Semana del colchón Canon te regala 30 mil pesos Para comprar tu colchón Tenés hasta el 27 de marzo Acercate ya A los locales Canon Elegí tu colchón Y disfrutalo Bases y condiciones En canon.com.ar Mirá Cuando decimos canon Los argentinos responden Mi colchón Porque saben que hoy Como siempre Los vamos a seguir acompañando Con la mejor calidad Y los mejores precios Canon El colchón de los argentinos Mi canon 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 Es mi colchón Favu Agradezca querido Si Al Maitén Empanadas riquísimas Hoy Empanadas de carne Con pasas de uva Especiales para el señor El señor le gusta Con pasas de uva Pregunta eso siempre Increíbles Al horno Fritas Riquísimas Artesanales Ya lo contamos Saben que yo compré esto ¿No? Si Lo saben ¿Y qué tal? Cuando fuimos Para la gira a la pampa Ahora para Uruguay Ahora para Uruguay Es buenísimo Presentamos un nuevo Sin Roncar Que ayuda a disminuir los ronquidos Dejalo actuar 20 segundos En tu boca Y listo Sin Roncar Y bienvenida a Noche Más Tranquila Lucatis Nuevo Sin Roncar El primer spray oral Que lubrica la garganta Y ayuda a disminuir Las vibraciones Que provocan los ronquidos Sin Roncar Y bienvenida a Noche Más Tranquila Un minuto Una digresión Bueno ya que dijimos De la gira Vamos a decir que estamos Debutando en la calle Corrientes Con Dos Hombres Buenos Nueva temporada El miércoles 3 de abril En el teatro Picadín ¡Picadín! ¡Bravo chico! ¡Bravo! 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 Muy bien Entran a Platea Net Y compran las entradas Porque arrancamos el 3 de abril Y todos los miércoles A las 20.30 Así que compren las entradas ¡Predios populares! ¡Predios populares! ¡Predios populares! Y esto inspiró a Bahía Checopara Un gran monólogo En la tele ayer En su programa Mirá Me puse la tele Y estaba Coppola Estaba la Prado Estaban todos discutiendo Lo de Poli Armentano ¿Quién lo mató? ¿Con qué bala lo mataron? Digo, pues este es el túnel del tiempo Digo, yo no pasó mi vida Volví Y todo se recicla El gastopardismo Todo se recicla Y ahora, hoy Todo el mundo discute Si Coppola Si Los Jarrones Si la Prado Y te juro que me da vergüenza Pero no porque lo discutan Me da vergüenza Porque estamos hablando De algo tan arcaico Pero mi director De acá de cámara Me decía Lo que pasa es que hay gente nueva Que ha nacido en estos años Y que la historia No la conocen Tampoco hay tanta historia Para conocer Lo extraño de la Argentina Es que cuando se habla De un momento de corrupción Como fuese Y se cuenta Como con gracia Dice Te trajiste la merca Y yo le dije No, venía emperado Y en la otra Dijo Hacemos una partusa Que mi mujer no sabe Y el otro decía Fue el momento De la Argentina Y no lo digo Por las chicas de Coppola Que son todas Comparadas mías No tienen nada que ver Pero del puterío Del cielo De la falopa De Armentano De los negociados De los negociados de Menem De las noches Esa de Monzón Fue un momento Turbulento De la Argentina Lo más cómico De todo esto Es que alguien dice ¿Por qué mataron a Armentano? Y porque La prostitución La falopa Y la mafia Pasaba por el boliche de él Es como ser Un pollo Y estar gordo El 24 de diciembre Sabés que te van a poner Porque toda la runfla De esa Histórica mierda Ahora Lo malo de todo esto Es que No alguien habla de Coppola Sino que todos Hablan de Menem Porque en todo Lo refieren A la etapa Menemista Y cuando van hablando Te dan cuenta Cómo nos cagaron También Porque para que Los Kirchner Nos afanen el país Hay otro Que abrieron la puerta Porque te dicen No, ahí vamos a poner Un boliche Con él En la costanera Y entonces Como el lugar De la costanera No te da luz Gas, agua ¿Cómo? ¿Y de quién era El lugar de la costanera? Y me acordé De Fácil Lavalle Que tenía Otro lugar Otorgado ¿Cómo se llamaba? Eski Ranch Eski Ranch Otorgado a la costanera O sea que Siempre Hubo patas sucias Que se hicieron Dueños de la Argentina Que es de todos nosotros Porque estuvieron Con el gobierno de turno ¿No? La serie de Coppola ¿Pudiste ver algo? Se está hablando mucho Alrededor de Bueno, esta biopic Eso es el regreso De los muertos vivos Porque Con esta miniserie Yo el otro día Me acosté A dormir una siesta Y escuchaba La tele ¿Viste? Que vos dejás la tele De compañía Y me desperté Y le digo ¿Qué haces? ¿Quién sos? Me dice tu mujer Le digo No, si yo estoy casado Y tengo tres hijos Me dice No, yo soy tu mujer Silvina Le digo Ah, pensé que estaba En el 96 Claro, claro Me dormí Y pensé que era un sueño Que yo estaba viviendo El tema de Maradona De Coppola Del cielo Reflotamos un muerto De hace 30 años Que no le importa a nadie No le importa a nadie Estamos discutiendo Los boludos de que ya discutimos 30 años Que si este se tiró Por el balcón Si el otro no La verdad que me parece Si Callejón estaba Con enyesada de pies y brazos O no Si tenía cuatro yesos Tenía dos Tenía uno Si alguien le limpiaba El traste Si no se lo limpiaba La verdad que me parece Como se llama esa película Si la Maradona estuvo Con Maradona Otra vez con Maradona Estás muerto Maradona Bueno Me parece que es un viaje En el túnel del tiempo Me parece que es Esta alquimia Que tenemos los argentinos Maravillosa De hablar de Favaloro Que fue lo más grande Y decir Tenía una mina Se suicidó por la mina Y hablar del caso Coppola Y decir Que grande todo Como jodía O sea Ponemos Una época de mierda De la Argentina Llena de trolas Droga Se quedaban con locales Con negocios Con todo Lo ponemos como una gracia Y ponemos a los grandes De la Argentina Cuestionados Creo que tenemos que analizar eso Que nos lleva A creer que es graciosa la serie Y mirá Babi Tenemos varias respuestas Una Es que todo tiene que ver con todo Todo se concatena Que todo tiene que ver con todo Y hay un aire Que respiramos Este General Del tema 90 Y dos Que no hay temas nuevos Entonces necesitamos reflotar Los vintage Querido Así que no nos pinches el globo Te queremos mucho Gabito Te queremos Mira Cuando todo esto pasaba Nuestra invitada ni había nacido No Y hoy si venimos a la actualidad Porque es una de las figuras Del momento De las redes De lo que es el streaming Todo Los pibes El piberío Los realities Los realities Ella salió de la última edición anterior De Gran Hermano Ah, perdón Del reality Del reality de encierro Y la verdad que se ha hecho figura Y la verdad que es muy efectiva Sí, es muy garpadora Es mediática La tiene clara Se ha peleado Ha ido Ha venido Romances Ha tenido también sus bajones Viene por primera vez al programa Coti Romero Bienvenido Bienvenido Mira, claro que la nena Me trajiste la nena Era un sketch de Olmedo Que me llevaban a la bebota No, no No, no Somos unos viejos chotos Dejá Porque es mucha cosa bíblica Bien ¿Cómo estás? Bien, contenta de volver Porque estuve bastante enfermita Así que Estuve en cama Pero ahora dije Vuelvo y vuelvo con todo Sí ¿Pero te vas a decir ¿Tú no has ido allá a Corrientes? Sí, me fui a Corrientes Sí, bueno Tuve el cumpleaños de mi hermanito Pero después de eso Me agarró placa Y estuve acosada Ah, estuve Tranquila Coti Nos dice nuestro productor Que estás un poco nerviosa Por venir a este programa ¿Nos tenés miedo? Es frío Nosotros nos creemos buenos Pero de verdad somos buenos Así que No, pregunté si no me iban a matar Y me dijo no No No, no No parece que no somos buenos Perdón, perdón ¿Quién te prometió eso? ¿Quién fue? ¿Quién es un hombre? Sí, me dijeron Bueno, decís que venías un poco De tu lugar natal Que estuviste enfermita Pero bueno También has transitado Por temas también de salud Y has hablado Y has sido muy valiente A hablar del tema de salud mental Que es un tema también Que hablamos muy seguido Y con todo lo que tiene que ver Con las redes Hoy hablábamos de Viña Hablábamos de Tini Y de esta juventud que vive ¿Qué te pasa a vos con las redes? ¿Son aliadas? ¿Son enemigas? Para mí un poco y un poco Porque obviamente a mí me sirve para trabajar Pero Llegó un momento en el que Tuve que eliminar una red social Que era Twitter Que ahora es X Pero Era como muy tóxico Leer todo el tiempo comentarios Era muy triste Entonces dije No bueno Es para mi salud mental Saco esta red de mi vida Y también obviamente Lo que es TikTok Instagram Dejar de ver comentarios Y mensajes Porque Por ahí la gente Capaz que está enojada con la vida Y se la agarra con uno Claro Lo que le pasaba por ejemplo a Tini Ayer también Que yo lo resubí Al tweet que ella escribió Y me pasó De entrar a ver comentarios Que le ponían a ese tweet Y la gente Le seguía diciendo cosas tristes Y yo decía No puedo creer Como O sea es con todo Ella dice No me quería despertar Al día siguiente Muchas veces ¿A vos te pasó eso? Si la verdad es que Tuve que Pedir ayuda a mi familia A mis amigos Porque yo estaba sola acá No podía levantarme O sea estaba acostada Durmiendo Pero que te decían Que te destruía Concretamente Que era lo que más Te hacía daño Todo en realidad El hecho de Ni siquiera es un comentario En sí Sino el hecho de decir Como que No puede ser que una persona Te pueda decir tantas cosas malas O pueda pensar tantas cosas tristes Pero bueno Con terapia Obviamente eso me ayudó un montón A darme cuenta Pero específicamente Que Por eso me sumo a lo de Rodríguez Es importante porque Digo A mí me pueden quizás decir Lo mismo que a vos O cualquier otra persona No importa Quién Y tal vez no me afecta ¿No? Digo A todos nos afectan Cosas diferentes Porque nos tocan En lugares distintos Y nos tocan En función de nuestra historia De dónde venimos Qué nos pasó Etcétera Etcétera Entonces Digo Por eso es importante saber Tal vez Qué de esos comentarios Si es un todo Porque en realidad Tal vez no No estás preparada todavía Para soportar la crítica Que es lo que Que es lo que genera Justamente la exposición O hay algo en particular ¿No? Que es lo que te causa Ese dolor Bueno Y al principio A mí no me molestaron mucho Los comentarios Porque obviamente Era como decir Bueno Es algo entendible Estoy saliendo de un reality Pero después Empezaron a meter Por ejemplo Con mi cuerpo Claro Me decían gorda Deforme Que a mí no me molestaba Al principio Pero como te digo Con el tiempo Uno al final Termina como creyendo Esas cosas Empezás a creer Lo que te dicen Lo que ven de vos Con mi familia Se metían Se metían con Con mi religión Con todo Con el cone ¿No? También Sí Con mi ¿Y eso por qué? ¿Era solo en redes? O personalmente también Porque a ver Por redes todos son valientes Y cada uno Saca lo que tiene adentro Digamos El que tira cosas feas Es porque tiene cosas feas adentro ¿Personalmente pasaba lo mismo? No La verdad que no Siempre era por redes En persona como Hay veces que me han dicho Ay no No me caías No me caías bien Pero sos hermosa Yo decía Bueno Al final en persona No es como Como en redes Porque a mí se me hace Que es por eso justamente Porque se sienten con La valentía de Bueno listo No me puede ver Ni más Sí Digo eso Lo marco Porque muchas veces Termina poniéndose mal O creyendo cosas Que la gente tira Porque es gratuito Pero que la realidad No pasa por las redes sociales Pasa por otro lado Sí no Y por eso digo también Pero por eso decían Pero vos también Te sirven para trabajar Entonces cerras una No puedes cerrar todas Porque con las otras Trabajas Pero también el trabajo Te trae Una situación De angustia Dijiste varias veces La palabra Dicen cosas tristes No decís cosas Como triste Porque como que lo que lees Te da tristeza No decís La verdad es que La verdad es que Para mí por ejemplo En su momento Fue muy duro Después obviamente Con terapia Lo fui tratando Y hoy en día Ya dejaron de afectarme También esas cosas Pero me pongo a pensar Y digo No me lo voy a tomar personal Porque realmente Por ejemplo Le pasa a Tini Le pasa a María Becerra Le pasa a todos Y vos dices Le pasa a ellas Que son íconos Claro Hasta a Messi Le pasa Imaginate que es Un tipo Ustedes están en una edad Bueno tenés un poco más grande Supongo que vos Pero también están en una edad De mucha formación todavía De muchas cuestiones Que tienen que ver Con la personalidad Con armarse Con el Cómo me ve el otro Cómo me construyo yo Tomar herramientas Para la vida Entonces es una edad Que es muy difícil Porque lo están viviendo chicos De 8, 9, 10 años Todo esto que pasa por las redes Más allá de ser famoso De ser público Porque pasa hasta Las redes sociales De los colegios Pasa siempre Donde están muy expuestos Sin red Porque no tienen conciencia De a qué se exponen Y claro Reciben todo esto Y no lo saben tramitar Pero lo importante Es que vos hoy Cómo estás Estás con tratamiento Lo dejaste Cómo es tu vida Yo bueno Después me fui de vacaciones Hace poco Entonces ahí Me tomé también vacaciones Un poco de la terapia Porque era Es por Zoom Entonces no quería estar mucho Con las redes Y nada Quería disfrutar Más que nada de mi familia Entonces Me tomé unas vacaciones Pero no ahora Vuelvo Tienes una personalidad muy fuerte Vos Porque vos fuiste muy combativa También Coti Yo te conozco Hace un par de semanas Y peleando a veces Sos combativa Vos también Soy muy defensiva Creo yo Pero vos En el medio Te metiste a ser ligo Sí Pasa que Yo tengo una forma De crianza Que es como Defender siempre Tus valores O lo que pensabas Y creo que acá en el medio Era como un montón De repente Sentía como que todos Me atacaban Y después me di cuenta Obviamente Interápidamente Está bien Pero vos echaste a alguien Como Charlotte Canigia Del programa de Tinelli Por eso Bueno no Ahí ya se fue Porque No está bien Mirá que Charlotte Canigia Se ha aguantado todo Incluyendo a sus padres La verdad que Que haya renunciado Al programa de Tinelli Fue muy sorpresivo Sí A ver como fue ese momento Uno de los cruces Vamos a ver Señoras Yo voy a votar Voy a dar un voto En realidad a la basura Porque no sirve de nada Pero me parece Que tengo que decirlo La voy a votar a Charlotte De verdad Yo siempre te admiré Y me pareció hermoso Tu juego Siempre te lo seguí El ida y vuelta El ping pong De la joda y todo Pero llega un momento En el que se ve Que te dijeron Que estaba bueno venir Y decir cualquier cosa Que garpaba Entonces viniste y lo dijiste Pero tratar de volver A la gente me parece un montón Porque yo nunca te falté Perdón Vos fuiste la que me faltaste De respeto mi amor ¿Cuándo? Decime Siempre Estás siempre en contra mía No Charlotte Yo te sigo el juego Yo te sigo el juego Y me pareces increíble A mí yo no te bardeé nada No Bardear a la persona Te pusiste a llorar Que no sabés ni llorar querida Aprende a llorar primero Pero ¿Sabés por qué lloraba? No por vos ¿Por qué llorabas? Por la producción Dije me parecía injusto Yo me había golpeado Y estaba sensible ¿Cuál es tu problema señor? Vos viniste al primer programa A llorar también Nadie te dijo nada Y te pones a hablar mal de mí Bueno lo siento Charlotte Es un juego Si te quiero votar Te voy a votar Sos una boda Listo ya está Yo no voy a seguir con este juego La verdad Me perdí mucho tiempo A tu juego Y no me parece la falta de respeto Bueno No Señores Entonces votá a Charlotte Y se enojó Boba Boba que sos una boba Bueno perfecto Señor No bueno no Ahora llegaste con todo al medio Porque vos saliste a ganar Todo fue muy rápido Saliste al reality Entraste a lo de Tinelli Te agarraste con todas estas Con gente que hace años Que está girando la televisión Realitera también Al principio Nosotros habíamos hablado Dijimos Che está bueno Los mediáticos Claro Y después en algún momento Me perdí En lo que era la realidad Y No tuviste códigos No sabías que era qué No tuviste códigos No bueno Yo lo hablé con ella después Y me dijo No pasa nada Vos sabés que esto es así Claro Ella no se puede Ella lo sabe A ver es la reina de los reality Pero bueno Espera ¿Qué te pasa? Saira Nara Saira Nara Se fue llorando por vos No Yo hablé con Saira Con ella estoy todo bien Ella me dijo Que a ella no le había gustado Cómo se venía dando la situación Y que sintió que Ella no estaba enojada Me dijeron una barbaridad Dijo que ella no estaba enojada conmigo Que yo me sentí re mal igual Porque obviamente que estuvo mal Pero me dijo Que en realidad Lo que a ella le molestó Fue todo lo que se venía Como que se venían riendo de ella Desde antes Y no iba a tolerar esa falta Y con Charlotte ¿Por qué no te reconciliaste? No No Eso no Yo intenté hablar bien con ella Y no pude No se puede Y el chico A mí de todo lo que más Porque me preocupa Es el tema de Vanadía Porque había un romance Tan lindo ahí con Brenda Vos te metiste en el medio Diste como Eso dicen ellos No sé No pero no me metí O sea El beso de la coreo El beso de la coreo Sí Bueno ¿Te gustó? ¿Te gustó el beso? No Ni siquiera fue un beso Ni me acuerdo Fue un momento de nervios Que yo estaba como Ojalá que salga bien Porque encima no me sabía la coreo Estaba un desastre Pero lo que pasó fue que Nosotros teníamos planeado Que no sea un beso Desde antes Pero ¿qué pasa? Cuando estábamos por bailar Cuando íbamos a bailar Las coaches Nos dijeron Lo tienen que hacer Sí, claro ¿Y te gustaba eso? No ¿Te gustaba nunca? ¿Te pareció? Fíjate que ni siquiera Me acuerdo Justamente hoy hablamos En los comentarios De la gente Y me acuerdo que decían Ay, después la vamos a ver juntos Y van a tener que blanquear Nada ¿Y con Nacho? Opa Opa ¿Y con Nacho sí? Con Nacho Eso pasaron en el chicle Yo lo vi ¿Cómo era eso? Eso la verdad Pero más que eso ¿Qué te reís? Yo lo vi ¿Cómo se pasaron en el chicle? Las chicas somos grandes Nada más asqueroso Que pasarte el chicle Con las nuevas generaciones Es así ¿No? No, no Pero si vos dijiste Que era una estrategia Eso del chicle Que dijeron Que se pusieron de acuerdo En decir eso Para los medios Algo estaban ocultando Porque estábamos O sea No nos acordábamos nosotros Que había pasado Porque estábamos llamando Estábamos en una fiesta Y no fue nada Entonces dijimos Che, ¿qué pasó acá? Y nos fijamos en el video Y dijimos Sí, no Fue lo del chicle Che, y te cruzaste fuerte Con Basta No, pero Marco No falta a Marcos Espera Sí, Marcos ¿Se lo permite a Marcos? Y con Marcos No vamos a perder Chico, de abajo Te la pusiste toda a la casa No, hablé más con él Después Pero con Marcos Estuviste Estuviste con Marcos Poggio estaba indignadísima Que te chapaste a Marcos Sí, estuvo con Marcos Sí, ella estuvo Claro ¿Por qué estaba tan indignada Poggio? No, es que yo no tenía idea Después Obviamente me mandó un mensaje Y ahí ¿Qué te mandó? Que me dijo Que me había preguntado Si era cierto Y ella me dijo Sí, porque yo sí estuve con él Y en ese momento Yo no conté esa parte Porque le dije No me corresponde a mí ¿Y qué tal Marcos? Buen pibe ¿Qué tal? Es bueno, pero Tremendo diablo No hable más con él Ser fin de cara de santo Y es tremendo diablo Pero es joven O sea, tampoco es que La gente lo mataba Porque se dio un beso con él Es joven No, pero si Los grandes no entendemos Determinados códigos ¿Entendés? Yo te explico Porque vos decís Son todos amigos Y de repente Vos estabas con el cone Y dejaste estar con el cone Y estás con Marcos Y eras amiga de Juli Y estuviste con el ex de ella ¿Eso se permite? ¿Eso se permite? ¿Eso se permite? No sé, a ver El amigo en todo caso Del cone era Marcos Ah, tema de esos Yo en eso A mí Pero cuando Jogio te escribe Y te dice Escúchame querida ¿Vos te lo chapaste o no? Porque el pibe está conmigo Después no hablás con Marcos Que es como No le conozco la voz a ese chico Para mí es mudo No sé, nunca le vi la voz Lo veo posar Y no lo escucho a vos Habla primero ¿Y qué te dijo de eso? Yo le mando un mensaje a él ¿Y qué te dijo? Antes de que salga todo Porque ese programa había sido grabado Sí Yo dije, bueno, mirá Le hablo antes de que pase esto Bien Y también después le hablé con el tema Le dije, che, mirá Me escribió ella ¿Y qué dice él? ¿Qué habla él? Me mandó dos mensajes Y los eliminó ¡Ay, qué te dijo que es mudo! ¡No! ¡Es miedoso! Y no lo llevaste a él Y quedó todo No, no, no Ah, se arrepintió Nunca lo llevaste Ay, qué bebé Pues tenía miedo que lo muestres No confía A ver, nos aguardan un segundito Que todavía tenemos que contar Buenas noticias Ya abrió la línea D Terminaron las obras de modernización Y volvió a prestar servicio Ahora con mejor frecuencia Y más seguridad La verdad que Ay, quiero saber ¿Qué pasa con la tora? ¿La tora? ¿La tora te insultó por Nacho? ¿Cómo? ¿La tora te trató mal Por haber estado con Nacho? No, no, no Por la cosita del chicle de Nacho La torio A ver, yo entiendo Que la que estuvo mal ahí En todo caso fui yo Por esa joda que hicimos Ah, claro Le ponés caído mal a la tora Ella estaba en otra también Ya está separada Ya está así Igual se pasó Debe andar con alguno A ver, Coty Definite, por favor El conejo o Marcos ¿Quién hizo sentir más como mujer? No, pero el conejo fue mi pareja Marcos fue un beso nada más No puedo comparar Ah, ¿no tuviste intimidad? No, no Ah, Pau No se le pasó nada Pero qué raro ese chico, ¿no? Bueno, ahora vamos a seguir con esta Porque nos encanta Son muy llamadores Él me da miedo No, él está malísimo Hoy vino malo Hoy vino malo Vino muy excitado El de lo de Mazoco Pero mi amor supo ver No baja, ¿eh? No baja, no baja Lo definió al toque Mira Bueno, estoy con esto un minuto Meratol quiere terminar Con el flagelo De los cabeceadores natos Los cabeceadores naturales Iban a cabecear Cabecen en la almohada Meratol Plus Lo natural es dormir bien Mira Te presentamos a los cabeceadores Para los cabeceadores Es más común dormir de a pedacitos Que naturalmente bien Cabeceadores Pueden contar con Melatol Plus Que te ayuda a dormir bien de noche Para el bienestar de tus días Meratol Plus Lo natural es dormir bien Bueno, y Cone Tení que sufrir mucho Realmente hablando en serio Cone fue mi pareja Sufriste mucho por él Y sufrí muchas infidelidades Y fallos Ah, infidelidades Que yo en realidad nunca las contaba Pero yo obviamente Las sufría en silencio Trataba de ver Cómo solucionar eso Porque yo lo quería mucho Y bueno Después llegó un momento En el que Ese amor Ya no era lo suficiente Y por qué tan infiel ¿Qué cosa, no? ¿Te pedía perdón? El conejo Sí O sea, él se hacía cargo De esas infidelidades Pero también él es más grande que vos ¿No? El error es creer Él es más grande Es un chico grande Diez años Diez años Mucho Y a esta edad Mucho Y es cierto que le mandó Como 50, 100 mails ¿Cuántos mails te mandó? Ay, Dios mío Y en su momento fueron 250 Qué obsesivo el rey 250 mails Qué piede loco ¿Y qué era todo? Volvamos, volvamos Perderando a personas Atentemos Desbloqueame, desbloqueame Reenviar, reenviar, reenviar Qué pasadilla Qué intensidad Y te voy a preguntar por dos Con quién te cruzaste en su momento Una Lourdes Sánchez Qué cosa entre las correntinas Que no se llevan Vos con Virginia te llevas bien, ¿no? Callar Callar Sí, sí Con Lourdes también ahora, ¿eh? Ahora se llevan bien Ahora sí Pero qué pasa con Corrientes Que vienen como cargadas Corrientes porra No sé No, yo en un momento Porque soy una mujer De Carnaval Corrientes porra Bastante defensiva En su momento me molestó Porque le habían preguntado por mí No nos conocíamos Y le dijo como Ay, no, no Como que no quería que yo estén el bailando Ah, ok Y desde ahí como que Tuve un pequeño sentimiento Que no se me iba Pero después Pequeño sentimiento Era odio profundo Pequeño Pequeño sentimiento Pequeño sentimiento Lo encuentro la piso Dice Ahora, si tenés que elegir Entre Virginia y Lourdes ¿Con quién te quedás? Ay, no, no puedo No puedo A Lourdes la quiero mucho Realmente ahora Nos llamamos muy bien Y nos escribimos Incluso cuando ya estuvo En la SEMI Yo les decía mucha suerte Ah, qué falsa Qué falsa Qué falsa No Y a Vir No la conozco mucho Pero ella siempre hablaba Maravillas de vos acá Sí, no Y yo la quiero mucho también Y la otra que querés preguntar Y Yuyito Buena piba Ah, Yuyito Y Yuyito le tiró a mi like por la cara Por el tema de Barbarita ¿Cómo la conocés personalmente? Que sos Coti ¿Cómo lo dijiste a Yuyito? No, perdón De presidente Pero yo se metía conmigo Entonces dice ¿Y te quedó algo para contarles? Es el momento No, no, no Yo no tengo más nada que hablar con ella O sea, realmente se metió En un lugar donde me parece Que no tenía que haberse metido Bueno, bueno Pero es una mamá Dolida por su hija Ahí está esperando ¿Cómo querés que siga la carrera? ¿Con qué soñás? Querías ser famosa Bueno, lo sos Ahora, ¿por dónde? ¿Por dónde? Estudiar actuación ¿Querés conducir? ¿Qué te gustaría hacer? Ahora empecé a trabajar con Bane Peliserie, la amo Con todo mi corazón Le mando un saludo de paso Le pedí que me gustaba en realidad Hacer teatro Yo, no teatro en sí Sino más por serie, películas Yo siempre quise actuar Sí Y entonces Empecé clase de teatro Estoy estudiando Clase de canto también Hay que estudiar Y quiero prepararme bien con eso Porque sé que el día de mañana Me podés llegar a servir Y ojalá se me cumplan el sueño Eso es lo que te gusta Ir a un panel Así, esas cosas ¿No? Para pelear No, pelear ya no más A veces vas a la de panel Pero estoy Realmente, o sea Siento que me gusta mucho Estar delante de una cámara Lo dije siempre Así que ¿Estás soltera? ¿Estás solita ahora? ¿O hay un picoteo? ¿Un paso del chicle con alguien? Tengo miedo Porque la última vez que dije eso Sufriste mucho Después de eso Te escriben mucho los chicos Lo de qué? Lo del chicle Lo del chicle Escuchame ¿Y te mandan mucha nube Y todo eso? No No veo No miro más Ah, no mires más No mires más No lo intentes Igual eran raros Grande ¿Algún jugador de fútbol Que te esté tiroteando? ¿Puede que el jugador de fútbol Está atento? No, no, tampoco No mires nada de redes Deja las redes No, los jugadores son difíciles Así que prefiero Ah, ya los conocés ¿Sabes tú? ¿Subiste, no? ¿Algo? No, no ¿Con quién? No tuve nada con nadie Ah, habían nombrado uno En el baile ¿Quién te tiroteó? ¿Quién te tiroteó? No, no quiero más Porque después Problemas ¿Qué ha pasado? ¿Y tú más o menos bailando Es una buena experiencia? Sí, la verdad que aprendí ¿Mejor que con el gran hermano? ¿O igual? Eh, no creo No podría comparar en realidad Porque uno como que me vio nacer Y el otro me vio crecer Uno me vio y el otro no Ay, qué linda frase ¿Cómo? Bueno, qué linda Una me vio nacer Y el otro me vio ¿Qué pasa? No, no, no Es que dijo Es muy bueno tener los matis Hoy al lado, eh ¿Qué dijiste? ¿Qué edad tenés contigo? 21 Es chiquitina Es chica Mira Gracias Ahora es 22 Por favor Por fin No fue tan perdido 21 Está la edad que le gusta cumplir Después de esa carta Te invitamos que pronto cumplir Gracias por venir Después empezás a mentir Nos vamos Chao, nos vamos Chao, a la mañana A la mañana A la mañana A la mañana